Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver qué es la frecuencia natural de una suspensión. El nombre puede asustar un poco al principio, pero está relacionado con la dureza de la misma, si tiene que ser más dura o más blanda. Cuando nosotros deformamos un muelle, este muelle, lógicamente, se desplaza una cierta cantidad en función de la fuerza que nosotros apliquemos. Este cociente entre cuánto se comprime el muelle, cuánto se desplaza, y la fuerza que nosotros aplicamos es lo que se llama la constante elástica de un muelle. Imaginemos un muelle que tiene una constante elástica de 20 kilos por centímetro. Quiere decir que cuando nosotros apliquemos 20 kilos de fuerza sobre él, se comprimirá un centímetro. 20 kilos de fuerza, el peso de 20 kilos. Si fuera Newton sería 20 por 9,8, pero nos entendemos. Un peso de 20 kilos sobre él se comprimiría un centímetro. Cuando nosotros quitamos ese peso, el muelle vuelve a estirarse. ¿Por qué? Porque cuando este muelle está comprimido, está acumulando una energía potencial elástica. Este muelle, por el hecho de estar comprimido, está guardando una energía que va a soltar en cuanto cese la fuerza que lo está comprimiendo. Esta devolución de esta fuerza, digamos, este estiramiento del muelle, es muy rápido, es prácticamente instantáneo. Y de hecho el muelle, si nosotros lo comprimimos y lo soltamos, vuelve a estirarse hasta la posición del reposo, pero no se para en la posición de reposo. Esa inercia que lleva le hace estirarse más allá de la posición que tenía de reposo al inicio y vuelve a comprimirse por la inercia y vuelve a estirarse continuamente, realizando un movimiento armónico simple. Si no hubiera rozamiento, este proceso sería indefinido. Se reproduciría continuamente hasta el infinito. Lo que pasa es que en todos los procesos siempre hay un cierto rozamiento y entonces este movimiento se va amortiguando, va muriendo. Cualquier movimiento armónico, como cualquier onda, lo podemos definir por dos magnitudes fundamentales, que son la frecuencia y la amplitud. En el caso de nuestra suspensión, nosotros tendríamos una frecuencia, que es el número de veces que se repite este ciclo de extensión y compresión por segundo. Esa frecuencia también se puede expresar como su inverso, que es el periodo. En vez de decir cuántas oscilaciones hace por segundo, es cada cuántos segundos hace una oscilación. Y una amplitud, que es cuántos centímetros se desplaza este muelle. Si nosotros tomamos un sistema de un muelle cualquiera y hacemos este experimento, lo comprimimos y lo soltamos y debemos saber cómo bota y rebota, podemos calcular lo que se llama la frecuencia natural del sistema. Se llama natural porque es la que tiene si nadie lo altera, si nadie lo amortigua. Podemos hacer un ejemplo muy claro en estos columpios modernos que hay ahora, que tienen un muelle, una especie de ballesta enrollada. Si nosotros comprimimos este columpio, almacenamos una energía potencial elástica ahora mismo, soltamos el columpio y el columpio comienza a oscilar para un lado y para otro. Y veis cómo se pasa del punto de reposo. Si nosotros cogemos un cronómetro y contamos en un segundo cuántas oscilaciones realiza, podemos calcular directamente la frecuencia natural del sistema. Y vemos que si realiza x oscilaciones por segundo, pues la frecuencia son x hercios. Un hercio es una vez por segundo. Y diremos, bueno, y todo esto para nosotros, ¿para qué nos vale? A la hora de poner a punto el coche, la dureza de las suspensiones, hablando coloquialmente, se especifica mediante la frecuencia de esas suspensiones, la frecuencia a la cual van a oscilar. Esta frecuencia depende precisamente de la dureza de los muelles que están soportando al vehículo. Luego veremos que hay un concepto más que es el ratio de instalación, que puede multiplicar esta dureza, pero en principio la dureza de los muelles y la masa que soportan. Y precisamente estas dos variables se relacionan de una manera muy directa en un concepto muy fácil de ver que es el prehundimiento. En nuestra suspensión, el punto de reposo no es el de máxima extensión, sino es un punto intermedio en el cual simplemente con el peso del vehículo y el peso del piloto, esa suspensión se ha comprimido una cierta cantidad. Eso es lo que se llama prehundimiento. Y precisamente existe una relación directa entre el prehundimiento de nuestra suspensión y la frecuencia a la cual va a trabajar. Por ello, cuando nosotros diseñemos el sistema de suspensión, las primeras variables que tenemos que fijar son el recorrido que va a tener esta suspensión, evidentemente, y la, entre comillas, dureza. Pero al final toda la dureza se resume en a qué frecuencia va a trabajar, a qué frecuencia el tren delantero y a qué frecuencia el tren trasero, y, precisamente para definirla, la manera más fácil es con qué prehundimiento vamos a trabajar. De esa manera resumimos tanto la dureza del muelle como el peso del vehículo en una sola variable, mucho más fácil de ajustar. Entonces, imaginemos que vamos a tener una suspensión, no sé, de 5 centímetros de recorrido y que en reposo, simplemente con el peso del vehículo y el peso del piloto, pues se comprima 2 centímetros. De esa manera tenemos 2 centímetros ya comprimidos y nos quedan 3 más de compresión hasta este máximo de esos 5 centímetros. Nos vemos en el próximo capítulo.